Desde el pasado mes de marzo del 2020, la señora Alma Leticia de 46 años de edad se encuentra preocupada, ya que a su hija, Lady Naomi de 14 años, le detectaron cáncer en su rodilla derecha. Pero además, los médicos señalan que tiene cáncer en los pulmones y en la planta del pie. Con lágrimas en sus ojos, Alma Leticia externa, que ya no sabe qué hacer, ya que son de escasos recursos y se siente desesperada. Siento que se me cae el mundo a pedazos. Es mucho, mucho dolor porque yo la miraba caminando, la miraba pues para una mamá que más quisiera uno no pasar por estas cosas tan feas y tan duras porque son cosas tan duras que uno dice, cáncer, ¿cómo que va a tener cáncer mi hija si las cosas, pues, ni, ni, por aquí me daba que fuera cáncer o qué? Enfatizó que necesita el apoyo de la ciudadanía, ya que ocupa costear los traslados a Obregón y a Hermosello para que su hija, Lady Naomi, reciba quimioterapias. ¿Cómo va a terminar eso si yo no tengo dinero, no tengo la manera? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo voy a hacerle? Dije yo, para salir adelante con mi hija, para sacarla con esta enfermedad. Sí, que me apoyen porque yo necesito sacar a mi hija adelante, son muchos gastos, son muchas vueltas, soy de venida para la alimentación de mi hija. Viven en la comunidad de Moroncarit, municipio de Guatabampu, justamente donde se dividen las carreteras a Llevaros y Guatabampito. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.